Nos vamos a un siguiente tema. Hasta nueva orden, ¿no? Esto no ha hecho más que empezar. Exacto, exacto. Acabado el tema, por estos próximos minutos, porque en unos instantes puede salir algo más y se los presento. Pues bueno, ven que estos amores o desamores son una cosa de historia y son históricos, porque Anel y José José, José no, José, José y Anel tuvieron un apasionado romance, luego matrimonio, luego una escandalosa separación. Vean desde cuándo vienen estas cosas, desde tiempos inmemoriales, desde hace mucho tiempo. Pues resulta que Anel ha ido en México a un homenaje que le han hecho a José José junto a su hijo, José Joel, y vean lo que dice al respecto de que ella es la heredera universal y cómo va todo el proceso de los bienes de el gran príncipe de la canción. Vamos a verlo. José, 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 José. Pero, a mí es una cosa que me da mucho la atención de este caso, que todos sabemos que ellos no quedaron en buenos términos y sin embargo aparece este testamento donde la beneficia. Estoy convencido que hay uno posterior que estará por ahí en algún lugar y nadie sabe dónde dónde ha quedado. No sé si existirá uno posterior, pero lo que bien es cierto es que por muchos años don José hablaba muy fuerte alrededor de de su ex relación y su expareja y entonces volvemos al mismo tema de que que es una triste y difícil situación sobre todo para los hijos, ¿no? Ya yo no digo ni para la ser. Para Anel muy feliz. Mira lo que dice. Ay, no, vamos a ver qué dice. Vamos a ver qué dice Anel. La más feliz del mundo momento porque parte de su corazón, una gran parte de su corazón, pues me la reentregó a la hora del testamento. ¿Estás de acuerdo? Claro. Lo que estamos aterrizando de manera legal, teniendo derecho y acceso ya a lo que es la marca, el registro, el nombre y demás y cuánto, ya podremos hacer cosas, pero realmente ahorita y esto sí se los repito, pues es el terminar con este proceso, el ver qué va a pasar con las aras, el ver qué va a pasar con toda esta gente que de alguna u otra manera se ha querido colgar negativamente de mi papá, lograr quitarlos de en medio para poder entonces ver qué se va a hacer con el... Quitarlos del medio dijo Nicolás, así lo dijo, claro. ¿Se ha querido colgar de su papá que es la otra hija? ¿Qué va a pasar con las aras? Las aras es su hermedia hermana, o sea, su hermana y la... Viuda. Viuda. A mí esto me da la sensación de que están intentando como actuar rápido sin esperar a que se esclarezcan los temas legales que van a tardar mucho y creo que se están intentando adelantar a todo porque ves como que está todo un poco dirigido y un poco forzado y bueno, hay veces que cuando te adelantas a los acontecimientos no te va bien. No, yo creo que aquí lo que está pasando es que ellos se tienen que adelantar a los acontecimientos antes de que aparezcan los otros testamentos y esto es un ejemplo de todo lo que es legal no es moral. Seamos sinceros, seamos sinceros y a la hija hasta las dos aras les tiene que tocar algo de la fortuna de su padre y de su esposo. en estos momentos los hijos son para toda la vida pero las esposas no. Él no hubiese querido tener nada que ver con Anel en lo absoluto y lo menos que ella puede hacer siendo honrada es delegar esos bienes en sus hijos. Esto que ha pasado es muy desafortunado. ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que las zaritas no van a entrar en un pleito legal. yo creo que no porque las mujeres que he tenido de conocer sobre todo a Sarita Sosa a la hija yo no la veo que sea una mujer de guerra ni una mujer de lucha y ellos sí José Javier pero listos para pelear y para hasta las últimas consecuencias por todo. Pero no será de guerra y de lucha pero bastante que corretearon el cadáver de José José aquí para que para que su familia de México no lo llegara a ver. No, no, no nos seguimos y perdamos la memoria. Si eso no es ser guerrera de lucha lo que pasa que en estos momentos tienen las de perder porque legalmente la parte que está en México cuenta con todo el apoyo porque tienen los documentos y papelitos hablan. Aquí están su hija y su viuda no se puede negar pero no tienen ningún documento donde se diga que le han dejado nada.